Otro sueño es fumar Que no me deja esperanzas No me rindo, no me rindo Por más que el mundo gire así Mi propio mundo sigue No me rindo, no, no me rindo Lo que me envuelve ahora No tiene final Porque yo vivo como si Todo es posible Voy viajando en el universo Renaciendo, reviviendo Mis sueños, mis sueños Porque voy viajando en el universo Buscándolo y se ha perdido Yo juro que lo haré Si mi vida fuese un show Lo volvería a ver Para entenderla Entenderla Las fallas de la vida No las vas a percibir Si no te tocan No te tocan De algún modo Ahora Volveré atrás Borraré todo Para volver a empezar Voy viajando en el universo Renaciendo, reviviendo Mis sueños Mis sueños Porque voy viajando en el universo Buscándolo y se ha perdido Juro que Lo haré Lo que me envuelve ahora No tiene final Porque yo vivo como si Todo es posible Todo es posible Voy viajando en el universo Renaciendo, reviviendo Mis sueños Mis sueños Porque voy viajando en el universo Buscándolo y se ha perdido Juro que Lo haré